Hoy han pasado un par de cosas, pero en esta semana han pasado varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que han pasado durante esta última semana ha sido el directo de Nintendo, el Nintendo Direct, por su nombre en inglés, que han presentado nuevos juegos, actualizaciones y cosas por el estilo que van a empezar a publicarse en el primer semestre de este año 2022, que me parece que normalmente se hacen dos, uno que es en enero o febrero y el segundo, me parece, si no mal recuerdo, se hace en mayo o junio para presentar lo último del año. Pues en este caso se presentó este primero, en el que, como dije, presentaron varios juegos, entre ellos uno de los más importantes es Mario Strikers, que es de fútbol. Y me parece que este juego, digamos, creo que es una actualización o no sé, porque creo que este juego salió antes, salió antes para la Wii, para la Wii si no mal recuerdo. Sí, sí, efectivamente, acabo de buscarlo, ahí sí salió uno para la Wii, para el GameCube, creo que salió primero para la GameCube, este, pero sí, es un juego del 2005 y 2007, 2005 y 2007, sí, 2005 y 2007. Bueno, presentaron este nuevo juego para la Switch, para la Nintendo Switch, que no especifica el 10 de junio, sí especifica el 10 de junio para la Nintendo Switch. Va a ser un juego, parece que, pues, con gráficos de Nintendo Switch más bonitos y coloridos. También presentaron, también presentaron Splatoon, Splatoon 3 para la Nintendo Switch. Este, presentaron Advance Wars 1 más 2 Reboot, me parece que ya fue un juego que salió. También presentaron Fire Emblem 3 Houses, 3 Houses, sí, efectivamente, 3 Houses. Es un nuevo juego que llegará el 24 de junio, ambientada, bueno, es del universo de Fire Emblem, 3 Houses. El 24 de junio, como digo, Splatoon 3, también vamos a tener Chrono Cross, que va a salir el 7 de abril, ya está más pronto. The Radical Dreamers, los soñadores radicales. 24 de junio, nuevo juego, también un nuevo juego de Kirby, donde va a tener muchas transformaciones muy raras. Se va a poder transformar en un carro, se va a poder transformar en una máquina expendedora. Así está muy raro. También en un cono de tráfico. Este juego parece que va a estar muy raro. En elevador, también en elevador, también se va a transformar el Kirby. Qué raro, qué raro, qué raro. Pero bueno, qué puedo decir, son juegos que a la gente le gustan. Y bueno, Nintendo España presentó, bueno, sube una imagen del Kirby transformado en un carro. Está muy raro ese. También presentarán el nuevo juego de Portal Colección Complementaria, que incluye galardonados títulos Portal y Portal 2, que estará en Nintendo Switch este año. No especifica qué fecha. Live Alive, también un nuevo juego que estarán presentando. Estará en 22 de julio. Pero sí que ha llegado por primera vez, ¿sí? 22 de junio. Julio, perdón, 22 de julio. No sé de qué trata el juego. Y una de las cosas más importantes que van a salir en este año es el Nintendo Switch Sports, que es como el Wii Sports, pero en Nintendo Switch Sports, en el que van a ver varios deportes. La mayoría van a ser como las que ya estaban en la Nintendo Wii, a lo que estuve viendo. Sí, la mayoría van a ser así. Va a tener fútbol, va a tener tenis, va a tener, ¿qué más va a tener? Bueno, los bolos, nice pair, cosas por el estilo. Sí, es básicamente como el Wii U, pero con un par de cositas más. Básicamente un par de cositas más. Y parece que va a tener actualización gratuita. Van a agregar juegos viejecitos, viejecitos en la Nintendo Switch. El Airbound, Air-E, Airbound Beginnings. Beginnings, juegos de rol de la Super Nintendo NES y la NES. Que estarán listos para suscriptores. Estarán disponibles para suscriptores. Desde, desde ya. Desde ya, de hecho, ya están. Nuevos juegos viejitos para Nintendo Switch. Órale, qué padre. Y varios, varios. Vi que esos los, los rescalaron. Bueno, no los rescalaron, sino que les agregaron mayor definición. Los remasterizaron para que tuvieran, este, obviamente mejor resolución. Y se pudiera jugar también en las teles cuando se conectara al dock la Nintendo Switch. Y pues, se viera bien. Porque hay algunos juegos que los juegas en emulador. Pero literal emulan la consola a la que salieron originalmente. Y, pues, cuando lo conectas en una pantalla de alta definición. La neta es que no se ve en alta definición. Por lo mismo que el juego no está remasterizado. No lo remasterizan. Simplemente emulan ese tipo de cosas. Igual cuando lo juegas en tu computador y cosas por el estilo. O sea, emulan. Por eso no se ven muy bien. No los remasterizan. Dato curioso. También van a sacar en septiembre el Xenoblade Chronicles 3. Que parece que va a ser un juego de mundo abierto. Otro juego de mundo abierto. Creo, no estoy entendiendo muy bien. Pero sí. Va a estar el Xenoblade Chronicles 3 para septiembre del 2022. Entre otros juegos como Triangle Strategy. Que va a estar en la eShop. Agregaron, este, varios mapas para Mario Kart 8 Deluxe. Nos sacaron un Mario Kart 9. Lo cual se supone que es algo raro. Y muchas, 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 muchas otras cosas que van a agregar. Cosas que no habían agregado pero que ahora van a agregar. Cosas por el estilo. Bla, 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 bla. Todo lo nuevo de Nintendo. Aparte de que hace unos días, semanas, dos semanas creo. Presentaron el Pokémon Legends Arceus. Un juego de, básicamente, de mundo abierto. Que han habido muchas críticas en este juego. Han habido muchas críticas. Porque sí es de mundo abierto. Pero la interacción dentro del mundo abierto no es mucha. Y se espera que en los próximos años. Evidentemente, les saquen actualización. Y le agregan muchas más cosas. Aparte, pues, como es el Nintendo. Porque en sí, en la Nintendo Switch. Tiene muchas, muchas cosas que no le gusta a la gente. Que lo entiendo. La verdad lo entiendo. Porque es una consola que hasta ahorita la Nintendo Switch se vende. Se puede vender a $6,000 pesos. $300 dólares. $400 dólares. Se ha vendido con un juego incluido y con todo. Y, pues, para que no tenga tanta potencia. Porque a comparación de las nuevas consolas de última generación. Pues sí, te sacan unos muy buenos frames. Una calidad de imagen muy buena. Cosas por el estilo. Y digo, yo sé que es una consola portátil. Está bien. Es entendible. Pero también para el precio en el que lo venden. Y aparte, como salió la última vez. La versión OLED. Que básicamente no es nada más. Literal, no es nada más la versión OLED. Más que es OLED. La pantalla es un poco más grande. Y la cosita que tiene atrás para que se mantenga parada. La Nintendo Switch. Pues es, ¿cómo se dice? Es más grande. Para que sea mucho más rígida al momento de... De ahí ponerse en una mesa. En un lugar. Y pues sí. Es básicamente eso. Todos los juegos en la Nintendo Switch. Corren a 720p. Cuando lo conectas a una televisión más. Una televisión que conectas al dock. Pues se ve. La verdad es que sí se ve bien. No digo que no. Se ve bien. Pero sí, es 720p. 60 cuadros. Que básicamente solo corre un celular fácilmente. Un celular de última generación. Lo corre súper bien. Hasta hay celulares. Que sí. Puede costar más. Que eso puede costar más del doble de lo que cuesta una Nintendo Switch. Pero esos celulares pueden correr hasta 120 Hz o 144 Hz. Los teléfonos ROG Republic of Gamers. Pero bueno, los teléfonos que cuestan lo mismo que una Nintendo Switch. La verdad es que pues obviamente corren más que eso. ¿Qué se entiende? Claro. La Nintendo Switch es una consola portátil. Si obviamente le agregas mejor procesamiento de imagen. Va a gastar más batería. Y como es portátil. Pues no se pueden dar ese lujito. Si no, pues básicamente vamos a tener que utilizar la Nintendo Switch. Este siempre conectada a la luz. Que bueno. Se. Una cosa se justifica con otra. Pero bueno. No siempre puedes mantener contento a las personas. Pues sí. Es básicamente. Es básicamente lo que quieren evitar. Por lo que pasa. Con las laptops que son gamers. Las laptops que son gamers. Este. Tienen muy buenos componentes. Pero obviamente esos componentes. Entre mejor sean mayor. Consumen de batería. Y pues la batería que tienen las laptops gamers. No son realmente. No son realmente buenas. Son este las baterías muy malas. No les. No les. Termina funcionando tan bien las baterías. Y se tiene que estar conectando la. Computadora. Directamente a la luz. Que hay muy pocas. Que tienen muy buen rendimiento. Con la batería. Muy pocas. Pero siguen siendo muy caras. Aparte pues bueno. Las. Las laptops gamers. Gamers. Son una barbaridad. En cuanto al precio. Llegan a costar el doble. De lo que. Te puedes armar. Con los mismos componentes. En una. En una torre. En una PC normal. Te puede armar. Me una. De lo que.